Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, hemos alcanzado la victoria. Minera Panamá, empresa de capital extranjero se cree por encima de las leyes panameñas. Declaraciones de Santiago Ramos del equipo jurídico del Zuntrax sobre la situación en la empresa. El martes 22 de mayo del 2018 se realizó una diligencia de reintegro en las instalaciones del proyecto Minera Cobre Panamá. En la misma fuimos atendidos por unos trabajadores de recursos humanos. En efecto, los funcionarios les notificaron a ellos los autos de reintegro de los trabajadores. Esta es una orden de un juez. La empresa, durante la diligencia, aceptó promover los reintegros. Consta en acta en el expediente del juzgado primero y segundo de la provincia de Colón. Sin luchas, no hay victorias. La pelea es peleando. El abogado Santiago Ramos explica cómo la empresa se ríe de nuestras leyes laborales y cómo está respondiendo la policía. En el acta ellos declararon que iban a ser reintegrados el lunes 28 de mayo del 2018. El día de ayer, cuando fuimos a realizar efectivamente el reintegro del puesto de trabajo, resulta ser que la Policía Nacional impidió el acceso de los trabajadores a su centro de trabajo con un grupo de antimotines. Adicional a esto, también queremos denunciar que funcionarios del Ministerio de Trabajo que estaban presentes, no en su momento acataron la ordenanza del juez. Nadie podrá callar la voz del pueblo. Se abre un futuro de esperanza para la clase obrera. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!